Lula, tanto en su programa político como durante su campaña electoral, ya había dicho que una de sus principales propuestas en lo que tiene que ver con la política externa de Brasil, era retomar el histórico de una política externa activa y activa, o sea, que estuviera presente en el escenario global y que además trabajase con el tamaño de la importancia que Brasil juega, no solo en la región latinoamericana, pero en el mundo, también por el tamaño de Brasil, Brasil, nuestro país siempre ha sido un actor global importante, pero sobre todo durante los gobiernos del PT, durante los dos primeros mandatos de Lula y luego en la gestión de Dilma Rousseff, yo creo que Brasil ha jugado mucho más ese rol de un actor global, participando, por ejemplo, de mediaciones en acuerdos de paz, participando de misiones de paz internacional, reivindicando esa importancia en los organismos multilaterales, como por ejemplo proponiendo una reforma de las Naciones Unidas, y yo creo que ya ese inicio de gobierno, de tercer mandato de Lula, demuestra a qué vino, aquí en Brasil nosotros jugamos que enero es un mes larguísimo, que parece que enero nunca se termina, y sobre todo en este año más, porque bueno, hemos vivido muchas cosas, empezando con la toma de posición de Lula el primer de enero, pero luego los actos desestabilizadores en Brasilia el 8 de enero, y después, bueno, toda esa agenda política de Lula que ha sido muy intensa, y sobre todo en el quesito, en el aspecto internacional. Lula hizo su viaje a Buenos Aires, a Argentina, ahí estuvo participando de la cumbre de la CELAC, pero luego estuvo en Uruguay, ahora acaba de recibir al canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, ya tiene confirmado un viaje para Estados Unidos en febrero, para reunirse con Joe Biden, luego en marzo estará en Pekín, en Beijing, para reunirse con Xi Jinping, y en abril estará en Portugal, para reunirse con el presidente de Portugal. Así que bueno, es una agenda internacional muy activa, que deja muy claro qué rol quiere jugar Brasil en el escenario global hoy. El regreso a la CELAC, el regreso a la UNASUR, el regreso al fortalecimiento, a una postura de fortalecimiento del MERCOSUR, demuestran que Lula busca reeditar esa política externa muy cercana a nuestros vecinos latinoamericanos, pero que más que eso, está muy claro de los momentos que estamos viviendo. Lula ha dicho, tanto en su participación en la CELAC, como en sus reuniones con los distintos jefes de Estado, que justamente lo que busca es una cooperación sur-sur, y que sabe muy claramente que la región, Latinoamérica, necesita planes de cooperación, necesita fortalecer sus plataformas de integración para que nuestros países puedan nuevamente insertarse en una economía global en crisis, en un sistema capitalista que está en crisis, que vive nuevamente una situación de conflicto armado, que influye a todo el mundo, y que no tiene muchas demostraciones de que puede terminar prontamente, y Lula sabe que para que logremos volver a industrializar nuestros países, defender los intereses de nuestros pueblos, de los pueblos de Brasil, de los pueblos de Argentina, de los pueblos latinoamericanos, y que podamos en este momento de crisis, incluso proponer nuevos modelos de desarrollo sostenible, para ello es necesario tener la unidad de la región y fortalecer esos organismos en Latinoamérica para que podamos actuar en bloque. Sobre el multilateralismo también me parece muy importante que además de retomar todos esos organismos, que fueron muchos de ellos incluso creados durante la gestión, o los primeros mandatos de Lula, o durante la gestión de Dilma, Ahora recientemente Lula recibía la visita del canciller alemán Olaf Scholz, que de entre otros motivos tenía el interés de hablar de una pauta ambiental, de hablar del acuerdo comercial entre Mercosur y Unión Europea, y de pedir a Brasil que envíe armas a la guerra entre Ucrania y Rusia. Y ahí nuevamente Lula dejó muy claro que trabaja por la paz. Lula ha dejado muy claro nuevamente su posición por el multilateralismo, por el respeto mutuo entre las naciones, y nuevamente ha reivindicado una reforma de los organismos de Naciones Unidas, hablando justamente sobre la falencia múltiple de Naciones Unidas, tanto para defender los derechos humanos en distintos países, en distintas naciones, como para impedir que situaciones como la que estamos viviendo hoy, de guerra entre Rusia y Ucrania sucedan, como para evitar ese tipo de conflictos. Entonces, yo creo que Lula sabe que el mundo esperaba que Brasil volviera a retomar ese espacio de importancia en la coyuntura global. De hecho, eso es lo que han dicho muchos de los jefes de Estado luego de la toma de posesión de Lula, de que qué bueno ver Brasil nuevamente activo en el escenario global. Y yo creo que Lula viene en ese tercer mandato con ese interés.